Ya no puedo más, estoy cansado De sobreactuar, cuando estoy a tu lado Resulta difícil no llorar Con tu corazón, descuartizado Palpita de emoción Y sin embargo, resulta tan triste su dolor En primavera, aún me querías hace un año, poco más Sigues teniendo la misma pinta Pero no me miras al pasar El sol no brillará ya nunca más Te echo de menos Como pudiera hacerte ver que eres mi madre Mi corazón es diferente a los demás Y hoy bailas y sonríes sin parar Como te atreves Después de todo lo que me has hecho pasar Deberías irte para no volver jamás ¿Qué es lo que pasó? Mejor no hablarlo Para mí es mejor que yo Y tiene ese punto malo Tan irresistible y resulta un Palabras cultas Presencias dulces, los martinis y arte pop Fueron suficientes Para tirarme a la basura Y entregarle tu amor El sol no brillará ya nunca más Te echo de menos Como pudiera hacerte ver que eres mi madre Mi corazón es diferente a los demás Y hoy bailas y sonríes sin parar Como te atreves Después de todo lo que me has hecho pasar Deberías irte para no volver jamás Yo solo diré que nunca más Te necesito Mi lírica se agota Si tú no estás no puedo soñar Yo solo diré que nunca más